Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, saludamos a todos nuestros seguidores acá en Chile, en Latinoamérica, Norteamérica y en todo el mundo. En la edición de hoy en vivo desde No Arla, me complace presentar un tremendo ingeniero mecánico encargado de armar, integrar y verificar el funcionamiento de diversos sistemas en el nuevo observatorio Vera Rubin, que actualmente se encuentra en construcción acá en Cerro Achón. Recordemos un poquito que Vera Rubin fue una famosísima astrónoma, perdón, Vera Rubin, el observatorio tomó su nombre de una tremenda y famosa astrónoma cuyo trabajo ayudó a descubrir la materia oscura y que obviamente motivó a la organización del telescopio a nombrar el observatorio con su nombre. Rubin es un programa del Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica Infrarroja de NSF, que en Chile es administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía Aura y se espera que comience sus operaciones muy pronto en un par de años más. Allí es donde el trabajo de nuestro invitado de hoy es fundamental. Y es que Freddy se preocupa de armar, de integrar y verificar el funcionamiento de diversos sistemas a medida que llegan de sus fábricas de construcción en el extranjero, principalmente desde países como Estados Unidos, Italia, España y Alemania. Freddy ha realizado toda su carrera profesional al alero de astronomía. Bueno, comenzó el año 2006 como alumno en práctica en difusión de la astronomía en el observatorio de Cerro Tololo. Y luego en 2008 ingresó como soporte en el telescopio SOAR y después se fue a trabajar dos años al norte en radiotelescopios de universidades norteamericanas cercanas a ALMA. Luego en 2011 regresó a Tololo para trabajar en la DECAM hasta que un día de 2016 fue extrañamente raptado y finalmente despertó en la cumbre de Cerro Bacchón bajo la estructura en construcción del Vera Rubin. Bueno, creo que ya es suficiente de reámbulos, así que sin más que decir los dejo con el tremendo Freddy Muñoz. Buenas tardes Manuel, gracias por la introducción. Entiendo, ¿me escucha bien? Freddy, acércate un poquito para que te escuchemos mejor. ¿Le parece ahí? ¿Escucha bien? Por ahí sí, sí, por ahí escuchamos mejor. Ok, me indicas si el audio es suficiente, vamos a impostar la voz para hacerlo audible a todos. Comparto pantalla, tú me indicas cómo comenzar. Dale nomás, comparte la pantalla. Ok. Lo tenemos a la vista, por lo tanto. Ok. Iniciando. Buenas tardes a todos. Como Manuel ya ha mencionado, somos parte del Observatorio Óptico y Astrofísico de Estados Unidos que despliega grandes proyectos en nuestra zona y la difusión de hoy día pretende dar un repaso desde los orígenes históricos de esta disciplina, nuestra locación en el espacio, en el mundo y el proyecto Vera Rubin propiamente tal y que es lo que busca. Desde siempre el hombre ha apuntado al cielo y ha tratado de entender en él sus misterios. Los astros del firmamento por siempre representaron esferas fijas en el cielo más allá de los planetas y sus revoluciones. El universo era perpetuo y por tanto servía para controlar y medir el paso del tiempo para llevar la cuenta de días, años, estaciones, lluvias, sol, nacimiento y muerte. Y por tanto, en esa misma ambición por registrar el paso del tiempo, el hombre comenzó a graficar y a diagramar lo que tenía ante sí en formas, en dibujos, en registros, que el aposte palmó y palpó en los materiales con los que disponía. Vemos por lo tanto que desde la historia antigua las constelaciones del cielo y las estrellas han sido representadas por diversas culturas tan antiguas como las chinas en su mapa de las osas mayores y la estrella polar del año 710 después de Cristo e incluso unas anteriores árabes, islámicas, ruinas germanas. Es patente desde incluso mil años antes de Cristo el esfuerzo humano por representar lo que ha visto en el cielo y plasmarlo en papel, en piedra y en metal. Sin embargo, como se ha mencionado, la concepción de este universo era para todos fijo, una visión que incluía la filosofía y que recibió el nombre de postura aristotélica. Para todos los antiguos, el universo era uno solo, fijo e imperturbable. Más allá de la danza de los planetas y del día y la noche, las estrellas estaban fijas en el fondo universal. Y esa concepción habría de durar más de un milenio. Hasta que sucede lo que es por todos conocidos. En algún momento alguno despierta en la oscuridad mucho antes que los demás y comienza a realizar hallazgos que habrían de cambiar al mundo por completo. Aquel fue Galileo en Italia en pleno auge del Renacimiento en 1610 que mediante la invención del telescopio pudo aumentar la capacidad de su retina, de su ojo y al apuntar al cielo descubrió mundos nuevos nunca antes vistos por nadie más. Y en estos mundos nuevos pudo percibir cambios y formas que desafiaban la visión aristotélica. Galileo apuntó hacia la luna y descubrió el albedo, la diferencia entre la zona iluminada y la zona oscura, la liberación, caráteres, formas rugosas sobre esferas celestes que se suponían eran perfectas. Escribió y registró en el Sidereus Nunsus, el mensajero celestial en 1610, estos descubrimientos junto con otros aún más trascendentales. El planeta Júpiter, visible a simple vista, fue aumentado con el telescopio de Galileo, pero se sorprendió al ver que existían nuevos astros en torno a él, que denominaron las estrellas mediceas, que resultaron ser alapostres satélites orbitando alrededor del planeta Júpiter. El centro de la Tierra ya no era, el centro del universo ya no es la Tierra y no es el hombre. El universo se mueve y el universo cambia. Y la visión aristotélica ha sido completamente desafiada. Por estos registros sabemos Galileo se enfrentó a la Iglesia, se enfrentó a la oposición de su tiempo, pero nada podía ya cambiar lo que estaba patente a la vista de los demás con los telescopios. Fue el mismo el que impulsó también a otros astrónomos de la antigüedad como Ticho Brahe a graficar, a plasmar en papel sus cálculos y sus descubrimientos. Particularmente el más importante de ellos sucedió en 1572 antes de Galileo cuando fue detectada en el cielo del norte de Europa una nueva estrella en la constelación de Cassiopeia. Tenemos otro antecedente del desafío a la visión aristotélica. El cielo no puede cambiar y sin embargo han aparecido estrellas nuevas que ahora las conocemos modernamente como supernovas. Ticho escribió el conocido de Estela Nova que representa la explosión de una estrella producto del colapso gravitatorio. Un hecho que puede tomar algunas horas algunos días y algunos meses pero que en las escalas cósmicas es una explosión de enorme magnitud suficiente para borrar sistemas enteros y estrellas como la nuestra o planetas como los nuestros. podemos ver un antecedente moderno de una supernova contra una galaxia en espiral representada en el círculo que tenemos a nuestra derecha. Esto es lo que podemos detectar con telescopios cambios tal como lo hicieron Ticho y Galileo en el cielo. El firmamento ya no es fijo y estos fenómenos pueden tomar minutos segundos o muchos de ellos pasar desapercibidos dada nuestra capacidad siempre minimizada de retener la poca luz que llega desde las estrellas. Este conocimiento derivó en el registro y en el trabajo que realizaron muchos otros grandes científicos como Kepler y Newton en términos de mecánica celeste la difusión que hizo de los mismos desde Inglaterra hacia Francia y la matemática del genio Gauss que permitieron descifrar los misterios de estos movimientos la ciencia astronómica toma forma y el registro de las mismas se hace cada vez más necesario comienzan a surgir montañas de datos números tablas posiciones que los científicos se dedican a estudiar en busca de cambios para estudiar los fenómenos que están detrás de estos movimientos estelares comienza así lentamente la era de la astronomía moderna donde ya existen mayores telescopios de mayor diámetro con la capacidad de seguir apropiadamente y contrarrestar el movimiento de la tierra para tener imágenes cada vez más precisas de los cielos y comienzan a crearse tablas tablas números posiciones de astros velocidades cambios magnitudes intensidades que han sido registradas en enormes bibliotecas y en enormes catálogos a través de las últimas en los últimos dos siglos por los profesionales de esta disciplina lamentablemente tal volumen de datos y más allá de la gráfica y la precisión que puedan tener podrían ser no muy diferentes a lo que ya se hacía en Babilonia hace 3.000 años atrás anotar registrar marcar en un sustrato papel o barro el resultado que estamos obteniendo la era moderna nos está forzando a que este registro tiene que ser archivado en computadores haciendo uso de la tecnología digital esto ya se hace hace varias décadas los telescopios ya no son la romántica imagen de un astrónomo observando a través de su propio ojo la noche sino que han sido reemplazados por enormes cámaras digitales electrónicas con diversos sistemas de ingeniería detrás para permitir al astrónomo estar en una sala computarizada y registrar los datos que van sucediendo cada noche ese esfuerzo es el que han tratado de hacer científicos durante el siglo XX mejorar las condiciones de observación aplicar mayores innovaciones tecnológicas al registro de estos datos a la precisión de los instrumentos al movimiento de los telescopios actuando en soledad en la noche tratando de acumular y crear estos catálogos cuál ha sido el cambio de paradigma desde la última década del siglo XX 1900 hacia el nuevo milenio ya es posible generar catálogos digitales que acumulen mayor cantidad de la que un astrónomo incluso podría estudiar en toda su vida esto lleva al nacimiento de colaboraciones y surveys o programas de rastreo que involucran diversos astrónomos y diversas instituciones ya un programa astronómico no es solamente aquel físico y matemático que estudia la noche en la soledad del observatorio ahora son colaboraciones internacionales enormes que tienen a su disposición recursos e industria de diversas partes del mundo con el objetivo final de generar un catálogo vasto vastísimo capaz de ser analizado incluso de manera absolutamente abierta y gratuita por cualquiera que esté interesado en él y lograr percibir cada vez más fenómenos cambiantes en nuestro universo esto nos lleva a la era moderna del siglo XXI de la astronomía terrestre a gran escala para la creación de catálogos quisiera dar un repaso de las posiciones en las que está distribuido nuestro la astronomía en nuestro mundo tenemos una imagen de la polución nocturna de nuestro planeta y donde podemos detectar fácilmente los grandes conglomerados humanos del mundo el centro de Europa Inglaterra la costa este de Estados Unidos el polo brasileño en Sudamérica India China Japón y Corea nuestro planeta está claramente dividido en dos hemisferios y podemos percibir que gran parte de la masa terrestre se encuentra en el norte la astronomía en esta escala necesita un amplio conjunto de condiciones atmosféricas para poder desarrollarse a la perfección básicamente cielos muy secos carentes en la mayor medida posible de humedad con buenas condiciones climáticas noches despejadas que se pueden dar mayoritariamente en las zonas del mundo que conocemos como desiertos que quedan a cada lado del ecuador en los trópicos norte y sur cáncer y capricornio los desiertos que están en las líneas que estamos mostrando proveen lugares y no es coincidencia que la mayor concentración de centros astronómicos se encuentre cerca de estas líneas haciendo un viaje rápido por el mundo en las portentosas islas de Hawái se encuentran uno de estos más grandes centros en el volcán de Mauna Kea a 4200 metros de altitud Gemini Norte los poderosos Keck 1 y 2 telescopio Subaru de origen asiático en el desierto entre Estados Unidos y México se ubican también el observatorio nacional de Kipik observatorios de radioastronomía como el BLA en el desierto de Socorro volvemos a las islas esta vez en la plataforma continental africana perteneciente en este caso España las islas de Canarias poseen dos de los mayores observatorios europeos desplegados el Roque de los Muchachos y el Teide para diversas observaciones en los programas europeos más allá podemos llegar también al desierto sudafricano donde se encuentra el mayor espejo que existe en este continente y por último viajamos a la lejana Australia donde en su desierto también tenemos el observatorio de Montestrom hemos podido ver sin embargo que más allá de Mauna Kea todas las posiciones geográficas que hemos visitado poseen alta humedad son zonas boscosas tampoco están tan elevadas no son particularmente los propios desiertos que hemos mencionado porque en el mundo si bien existen lugares ideales para la observación astronómica mucho más allá de los que hemos presentado son muy remotos y presentan desafíos logísticos gigantes el mayor de ellos es el propio polo sur contra lo que podría parecer intuitivo aquí no llueve aquí no existe agua ni humedad es tal el frío que todo se condensa en hielo y nieve más allá el cielo es absolutamente limpio y despejado para realizar astronomía y un grupo de científicos liderados por la Universidad de Chicago desarrolló este telescopio que es sin duda alguna el más remoto del planeta problemas logísticos para operar una instalación como esta son miles es un vuelo desde 10 horas desde el borde del continente artártico hasta el propio polo sur comprenderán que mantener una instalación personas combustible alimento insumos médicos en esas condiciones es increíblemente arriesgado otras zonas del mundo con desiertos son el propio Zara en el norte de África y si buscamos altura tenemos la maceta del Tíbet en los Himalayas en pleno corazón de Asia ambas zonas lamentablemente muy remotas también de conseguir queda por tanto un solo lugar en el mundo que pueda aunar al mismo tiempo altas montañas baja humedad buenas condiciones de observación y la logística necesaria para conseguirlo el norte de nuestro país en la línea del trópico el desierto de Atacama tiene la fortuna de aunar en sí la mayor cantidad de proyectos astronómicos de gran escala que existen en el mundo hablando en términos ópticos esto es dejando fuera a ALMA que es en sí gigantesco cuatro de cuatro de los mayores proyectos existentes ahora en el planeta tres están en Chile en Paranal en el observatorio La Silla y en nuestra cuarta región junto al proyecto Rubin la geografía de Chile permite desplegar esta clase de ciencia y sus dispositivos en una zona muy cercana a la costa con cercanía a aeropuertos carreteras transporte puerto y el capital humano necesario para llevar estos esfuerzos a cabo el astrónomo puede acceder a ciudades rápidamente carreteras seguridad y la provisión de todas la logística que requiera para continuar en este respecto tenemos una comparativa de la capacidad óptica desplegada en el mundo basada en el tamaño de sus espejos y en su diámetro Gemini Norte que estaba mostrado en Mauna Kea se encuentra en esta dimensión el Parque también en Mauna Kea está en esta dimensión encerrados en este recuadro tenemos los mayores espejos que hay en Chile Gemini Sur el Parma Gallanes y los cuatro espejos que componen el BLT en Paranal de 8 metros cada uno en términos comparativos tenemos una cancha de tenis y un curso de básquet para representar en escala el tamaño de estos observatorios mencionamos tres proyectos gigantescos que se están desplocando en Chile ELT GMTO y Rubin ELT es el telescopio extremadamente gigante desarrollado por el consorcio ESO con sede en Europa GMT es el Gran Magallanes Telescope proyecto privado estadounidense y Rubin posee fondos federales y privados estadounidenses también que tienen esta dimensión para el proyecto europeo y para los proyectos estadounidenses mediante esta gráfica podemos percibir y es motivo de cálculo y discusión que Chile concentra el 50% y más de la capacidad óptica del mundo en estos momentos en construcción un salto cualitativo que no posee en comparación ninguna otra nación del mundo las oportunidades científicas en el norte de Chile para esta disciplina son bastas y no solo bastas son pioneras no existe en otra parte del planeta tal concentración de esfuerzos en esta dirección brevemente describiremos el proyecto europeo que consta de un espejo de 39 metros segmentado gigantesco en una base pedestal de hormigón de más de 100 metros que se emplaza a un costado del ya existente DLT en el cerro armazones a 160 kilómetros al sur de Antofagasta de una manera ligeramente diferente es que se desarrolla el Gran Magallanes proyecto que no es de espejos segmentados sino que de 7 espejos individuales de 8 metros actuando en conjunto las dimensiones son comparables a las DLT pero la configuración es diferente finalmente Rubin pareciera no ser tan grande en comparación a los otros similes desplegados pero hemos de analizar algo particular el diseño de su óptica este espejo primario no es completo Rubin tiene una particularidad que pasaremos a explicar ahora este es el diseño final del telescopio que ya está en construcción que ya está en montaje en las montañas de la cuarta región Valle del Tl el Vera Rubin Observatory antiguamente conocido como Large Synaptic Server Telescope es el mayor esfuerzo en el desarrollo experimental de un catálogo vasto de eventos astronómicos no apunta a observar específicamente zonas del cielo o astros específicos apunta a observar todo el cielo sur concentrado en tres noches en diferentes filtros en diferentes frecuencias con diferentes alcances es un experimento que apunta a ser veloz no necesariamente grande como sus comparativos ELT o GMT es una metralleta en términos de recolección de la luz que viene desde el cielo eso lo logra a través de su innovador diseño óptico que posee un espejo primario de 8 metros pero que no es sólido y que aloja en sí un espejo terciario de 5 metros esto permite tener un campo de vista de 3,5 grados y una cadencia muy rápida de estabilización para describir en mejor medida el tren óptico de este experimento es que presentamos esta imagen el espejo base de este telescopio posee 8,4 metros y deriva la luz hacia un espejo secundario como opera en la mayoría de los telescopios profesionales en funcionamiento sin embargo existe una segunda curva óptica dentro de la masa del primer espejo que corresponde a un espejo terciario que puede concentrar aún más la luz en este pequeño tren de lentes ya no espejos que constituyen la cámara del equipo esta configuración permite a LST no ser necesariamente grande para tener un campo extremadamente amplio en comparativa el telescopio Gemini Sur que fue construido en los años 90 y se encuentra en operación hace más de 20 años tiene un espejo comparable de 8 metros y un espejo secundario permitiendo un campo de vista de 0,2 grados en comparación el diseño primario terciario de LST Rubin permite un campo de 3,5 grados suficiente para contener en sí 7 lunas llenas y recolectar de esta manera una enorme cantidad de luz noche por noche segundo a segundo el objetivo de este telescopio es percibir los fenómenos del cielo no solo en una escala visible sino que también roja óptica podemos pasar diversos filtros en la cámara podemos anteponer a la cámara diversos filtros de manera que los fenómenos del cielo se representen de diferentes maneras ante nosotros y obtener de esta manera un entendimiento de los cambios que suceden noche a noche en el mismo al igual que Galileo fue capaz de detectar estrellas que nadie había visto antes y de esta manera entender universos nuevos formas nuevas este experimento apunta en rigor a esencialmente lo mismo ser capaces de presentar a los científicos cambios noche a noche que no habíamos sido capaces de percibir antes la cámara de este instrumento es de 3,2 gigapixeles tomando imágenes cada 15 segundos durante una década completa generando un catálogo de más de 5,5 millones de imágenes esto corresponde a 500 petabytes de información disponibles para la comunidad astronómica capaz de detectar en sí mismo y dado su sistema computacional más de 10 millones de alertas por noche 17 a 20 billones de estrellas 20 billones de galaxias y 30 trillones de mediciones individuales de los cambios de flujo lumínico de estos astros tal cantidad de información no había sido lograda nunca por ningún proyecto el manejo de la infraestructura en software y datos para este proyecto requiere también un ala muy grande de desarrollo de tecnologías IT para ser capaces de llevar esta información a través de internet cables marinos submarinos a diversas partes del mundo básicamente desde la montaña hasta la ciudad de la serena desde la serena por dos caminos paralelos para respaldo hasta el estado de florida y de ahí ingresando a estados unidos hacia el centro de procesamiento principal del centro de alta computación de estados unidos cerca de chicago y hacia francia para completar la colaboración un petabyte equivale a 20 millones de ficheros de texto básicamente o en términos similares a 13,3 años de video en alta definición por lo tanto el SST al final Rubin después de una década de observación generaría 7 milenios de video en total un proyecto de esta magnitud nace con la creación de su espejo primario tenemos aquí a la vista el llamado Blank que es una masa cerámica de borosilicato donada por grandes corporaciones privadas sobre la cual se puede empezar a trabajar y sobre la cual nace el resto del proyecto un espejo es el centro de cualquier observatorio sin él no existe nada más es la primera pieza que se fabrica y la última que ingresa en operación eso nos lleva a describir la ingeniería detrás de este proyecto en el cual estamos participando básicamente ingeniería intenta responder a una sola pregunta ¿cómo vamos a ser capaces de fabricar todas las barbaridades que estamos diciendo? comienza el trabajo de los ingenieros sencillamente en la nizarra lápiz y papel se necesitan estos recursos se necesitan estas tecnologías nos vamos a enfrentar a estos desafíos un observatorio es un edificio y una infraestructura altamente compleja y que representa y que representa intrínsecamente un alto dinamismo a las que tareas de ingeniería se refiere resumiría que cualquier desafío de ingeniería posible el circuito astronómico probablemente ya lo ha enfrentado y lo ha llevado adelante de manera exitosa primero se desarrolla en agresivas condiciones climáticas sobre todo en invierno en los altos Andes requiere logística internacional en transporte de elementos muy grandes pero muy delicados el software la capacidad de control y desarrollo electrónico detrás de espejos y cámaras es innovadora y pionera se inventan se crean nuevas tecnologías únicamente para servir a estos propósitos y la cantidad vasta de datos que vimos que son capaces de producir necesitan ser manejados por capacidades IT nunca antes vistas en los términos mecánicos químicos de obras civiles y de electricidad las dimensiones de estos edificios también son gigantescas y requieren la fabricación y puesta a punto de grandes maquinarias con una extraordinaria precisión en el orden de los micrones todo inicia sin embargo con dinamita cortando la montaña logrando aplanar el cerro para fabricar nuestro telescopio el observatorio es un edificio vivo y más allá del telescopio y el espejo que hemos visto en detalle la infraestructura requiere una cúpula de protección el espejo mismo requiere mantenimiento cada ciertos meses y años en una cámara de recubrimiento muy sofisticada desarrollada en Alemania con obras civiles desarrolladas en Chile por ingenieros chilenos vemos una muestra de los desarrollos en términos de diseño CAD de los componentes tanto ópticos detectores y la electrónica detrás de los sensores necesarios para crear el campo focal de la cámara de Rubin el SST el proceso de desarrollo y modelado de la estructura del telescopio altasimutal desarrollado en el norte de España en Asturias y la consecución de aquellos logros en términos físicos después de años de desarrollo en estos talleres y fábricas corresponde a nosotros abordar también el traslado de estos materiales gigantescos desde Europa hacia el puerto de Coquimbo y su paso por la ciudad de la Serena y Valle de Elqui uno por uno lentamente hemos depositado más de mil toneladas de material en Cerro Pachón para fabricar este telescopio el proceso en sí mismo involucra años de planificación cálculo viaje visita y trabajo con profesionales alrededor de todo el mundo para que los diseños hechos en la servilleta finalmente puedan tomar forma y convertirse en una realidad en la montaña tenemos una visión en el interior del edificio de la cámara de recubrimiento desarrollada en Alemania desarrollando una prueba en falso con un espejo metálico no cerámico para verificar que todos los componentes han arribado en perfecto estado y que procede su uso sobre los verdaderos cristales a futuro proceso actualmente en ejecución estos años en Cerro Pachón finalmente el desarrollo a nivel crióstato criovacío y alta tecnología para desarrollar la cámara que lleva dentro de sí los detectores fue desarrollado en el laboratorio acelerador lineal de Stanford en California en Estados Unidos la cámara aún se encuentra en Estados Unidos y espera su arribo a Chile el año siguiente todo este viaje ha involucrado más de 18 años de proyectos desde los primeros esbozos científicos para proponer a la comunidad el desarrollo de semejante requerimiento y conseguir los fondos para la misma que han venido alguna vez en gran mayoría al inicio desde el mundo privado diversas corporaciones se han interesado en el desarrollo científico requerido para manejar este volumen de datos posterior a ello en el año 2010 el proyecto LSST Rubin fue elegido como la más alta prioridad para la astronomía terrestre en todos los proyectos estadounidenses incluso en todos los proyectos científicos estadounidenses el desarrollo y la consecución exitosa de este proyecto es fundamental para la década de 2020 entrante y el proyecto se encuentra en Chile inicio de primera piedra y construcción tomaron lugar en 2014 2015 paralelo también se desarrolló el data center que alberga la gran cantidad de servidores para este trabajo en la ciudad de la serena y actualmente nos encontramos vicisitudes más o menos en el año 2020 en pleno proceso de construcción apuntando a los primeros años de esta década tener en operación este telescopio no podría dejar de mencionar que fue nombrado este año en honor a la doctora Vera Cooper Rubin fallecida en 2016 pionera en el cálculo de la rotación de estrellas en galaxias generando ella pioneramente una teoría que plantea la más alta interrogante hasta el momento la masa presente en el universo no se condice con el modelo teórico por lo tanto existe una vasta proporción de materia en el espacio que no hemos sido capaces de observar conocida como la dark matter o la materia oscura desafíos de este nivel fueron abordados en primera persona por la doctora Rubin y décadas después la convierten en protagonista del mayor esfuerzo de astronomía terrestre actualmente en desarrollo en el mundo don Manuel ok bueno desde acá le doy un inmenso aplauso sabemos que en esta en esta nueva configuración virtual nos falta eso nos faltan los aplausos igual que en la teletón se acuerdan que en la teletón no había aplausos y necesitábamos escuchar los aplausos bueno yo aquí quiero darle un gran aplauso a Freddy agradezco mucho la participación que tuvo el día de hoy en nuestro live o en vivo desde Noir Lab y bueno tal como hablaba Freddy es importante ver como ahora los observatorios colaboran entre sí y eso es lo bonito que tiene la astronomía que la astronomía es una de las pocas áreas de la humanidad en la que personas con distintos credos distintas creencias distintas experiencias distintas culturas se integran todas para trabajar en conjunto y tratar de explicar algo tan maravilloso como es el universo y en eso Vera Rubin va a tener una capacidad tremenda porque va a integrar todo el trabajo que se realice en los otros observatorios principalmente en los observatorios que operan aquí en Chile ahora porque mientras Vera Rubin va a traquear el cielo nos va a indicar a los demás observatorios qué elementos se están modificando en el cielo y nosotros vamos a poder ir con telescopios como el Tololo como el Gemi como el Suat a ver esos puntos que ha diferenciado el Vera Rubin y ver qué es lo que pasa ahí y tal como Vera Rubin se prepara para cooperar con los demás telescopios de Chile acá en Chile y en el mundo recientemente el observador internacional Gemini ha publicado los resultados de una importante investigación en una misión conjunta con el telescopio espacial Hubble y la sonda espacial Juno o Juno que actualmente orbita Júpiter en un comunicado de prensa que pueden encontrar hoy que lanzamos recién hoy día hace como una una hora y media atrás en la página de Noir Lab y del Observatorio Gemini se explica que gracias al trabajo conjunto de estos telescopios junto con la nave espacial de la NASA la Juno fue posible descubrir enormes nubes de agua congelada y líquida en las profundidades del gigante gaseoso y también fue posible comprender cómo se comporta la meteorología en el planeta y si me permite Freddy quisiera compartir una foto Freddy si me puede permitir compartir una foto un momentito gracias muchas gracias si me permiten si se fijan en esta fotografía pueden ver que es muy distinta a las fotos que comúnmente se pueden encontrar en internet por ejemplo eso es porque se trata de una imagen que está en infrarrojo Gemini en particular es un telescopio que está optimizado para trabajar en este rango del espectro electromagnético de la luz esa tecnología nos permite ver las capas de nubes más profundas del planeta que en esta imagen corresponden a las zonas más brillantes que están viendo ustedes acá y de este modo fue posible determinar cómo se comporta el clima del planeta en las zonas más profundas que tienen para proveer estas imágenes Gemini utilizó una técnica llamada imágenes afortunadas que permitió lograr una resolución de aproximadamente 500 kilómetros en zonas muy específicas o en áreas muy específicas del planeta eso es como diferenciar los dos focos de un auto estacionado en la raza de armas de Santiago pero miramos desde acá desde la Serena y ustedes pueden conocer muchos más detalles de esta importante investigación en el comunicado que publicamos hoy en todos los sitios web y en las redes sociales de de Nora Lab y bueno voy a parar aquí de compartir y quería preguntar si teníamos algunas preguntas vamos a leer el chat con Freddy y aquí tenemos dice Animus Games dice muchas gracias por la información desde la Serena bueno saludos a la Serena donde está nuestra base de operaciones si alguien quiere preguntar por favor háganlo a través del chat estamos atentos a las preguntas que puedan tener no tienen preguntas o nos vamos a esperar un poquito porque hay un delay entre que nosotros hablamos y la gente escribe las preguntas ahí dice Kevin Rail gracias Freddy hola Kevin hay mucha gente hay mucha gente de ver a Rubin Freddy o no metida en el chat ahí vemos a Edith felicitaciones a todos excelente trabajo hola Edith Dalma hola ¿cómo estás? Hernán Herrera muy buena presentación Freddy excelente presentación Freddy muchas gracias Manuel gracias por la invitación estamos abiertísimos a todas sus consultas aquí Alejandro Gutiérrez nos pregunta ¿cuándo sería la primera luz? una pregunta muy delicada desafortunadamente el escenario de pandemia al que se ha visto enfrentado el mundo completo nos ha puesto totalmente en jaque como ha descrito Manuel el proyecto Rubin viene no solamente desde los Estados Unidos sino de Italia España y Alemania países severamente golpeados por la catástrofe mundial del coronavirus y que ha impuesto cuarentenas a toda la población desafortunadamente no estoy en posición de entregarle una fecha del reinicio de actividades normales esperamos seguimos trabajando en la medida de que la montaña lo permita con todas las tareas necesarias para apurar el recibimiento de los hechos que han quedado suspendidos por esta pandemia y tener posibilidad de montar espejos ya de cara hacia el año 2022 gracias Freddy hay varias preguntas relacionadas con lo mismo Chris Smith dice cuándo está la primera imagen del cielo y bueno también está dentro de la respuesta que dio Freddy Camila también pregunta cuándo estaría en operación el telescopio Rubin también estaría dentro de la respuesta de Freddy se dijo que el telescopio Rubin exploraría por 10 años ¿por qué no más tiempo a diferencia de los otros observadores? es una pregunta interesante Manuel porque toca lo que indicabas tú podríamos decir o se podría interpretar que después de 10 años el proyecto termina y no es exactamente así sino que el esfuerzo de survey el esfuerzo de rastreo es un plan de 10 años y la cantidad de datos que van a encontrarse en esos 10 años van a empujar mil años de futuras otras observaciones que se van a desarrollar con el propio telescopio Rubin u otros como Gemini como tú has indicado el SCT Rubin es un experimento no es un fin en sí mismo es solamente el inicio una nueva herramienta para descubrir otra capacidad de astronomía es un salto gigantesco en relación a la pupila de Galileo a la capacidad de guardar datos que tenemos ahora este telescopio no es el fin es solo una herramienta para llevar en 10 años la astronomía a otro rango a otro nivel posteriormente a esos 10 años los proyectos claramente siguen pero con otros nombres con otros financiamientos con otros intereses y con otros destinos los telescopios cuando terminan sus programas de operaciones no desaparecen no son desmontados sino que son reacondicionados para los estudios que tengan prioridad en esos momentos muchas gracias Freddy acá Leonor nos pregunta ¿cómo va a ser el centro de datos que va a procesar la información que capte el telescopio? el telescopio va a bajar una enorme cantidad de bytes en este caso gigapixeles y petabytes a través de 10 años inicialmente a una estación dentro del propio edificio Rubin en la montaña pero no es el lugar último de esta información esta información tiene que ser distribuida a los Estados Unidos y Europa a través de cables submarinos por lo tanto el centro de acopio de la misma digámoslo en términos brutos el almacenamiento y la gran sala de servidores única en Sudamérica se encuentra en la ciudad de La Serena en el sector de Colina El Pino junto a la universidad donde se ha construido como parte de este proyecto un edificio completo para albergar sísmicamente protegido una vasta cantidad de computadores capaces de manejar esta información Gracias Freddy Carlos Carrasco pregunta ¿cuándo empiezan las contrataciones para postular? Buena pregunta ¿Para postular en qué? porque lo que más necesitamos es gente Qué bueno qué bueno qué bueno sobre todo en este contexto póngase en contacto con nosotros y vemos dónde lo ponemos porque estos esfuerzos son egipcios en su magnitud Freddy también sería bueno mencionar cuál es la página web de Vera Rubin dónde está ahí pueden encontrar el link como hemos mencionado Vera Rubin ha cambiado de nombre pero permanece con su dirección de correo antigua que tú podrías distribuir Manuel www.lssc.org Lima Sierra Sierra Tango www.lssc.org 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 Los lleva a la página de ahora el renombrado Rubin Observatorio veo más preguntas Manuel hay muchas preguntas sí ahí puse el link del observatorio para que puedan acceder a ver qué tipo de trabajo está requiriendo el observatorio Carlito ya muchas felicidades Nicolo Sandón dice cómo se puede formar una imagen completa juntando las imágenes infrarrojas o captando distintas otras como las de radio o se tratan de distintas imágenes con distintos fines no sé una pregunta compleja no sé si me permites compartir la presentación Manuel dale por favor adelante Freddy para para ejemplificar eso con nuestra imagen de fondo que en rigor nos sirve para responder esta pregunta esta es la galaxia en espiral barrada Fornax que se ubica a 56 años luz de la tierra y creo entender que la pregunta va en la dirección de cómo son obtenidas estas imágenes escogí esta imagen no al azar específicamente fue tomada por el telescopio blanco de 4 metros en Sierra Rotololo con su instrumento de campo la cámara de energía oscura y podemos ver tenuemente los detectores detrás de la cámara en unas líneas grises muy finas que cruzan la pantalla una horizontalmente y dos verticalmente ¿qué quiero decir con esto? esta imagen es un collage es un compuesto tendería uno a pensar que observando a través de los espejos uno puede ver el universo en esta dimensión y lamentablemente eso no es verdad cuando uno pone la propia pupila en un telescopio lo único que ve afuera es negro y el infinito vacío del espacio para obtener estas imágenes son por lo menos ocho meses de trabajo captando pequeños recuadros píxeles de universo en diversos filtros en diversas longitudes de onda y guardadas como datos crudos astronómicos en los servidores y computadores de los que estamos hablando posteriormente los astrónomos y con el conocimiento que han obtenido entre teoría y computación son capaces de combinar estas imágenes en una pila en un conjunto que representa un color quizás no tan verdadero de los fenómenos que tienen lugar en el espacio las imágenes espectaculares que tendemos a ver en Gémini en otros observatorios en difusión de los programas de ciencia que vemos no son fáciles de conseguir corresponden a noches de trabajo y meses de reducción que es el trabajo de ajustar y agrupar de manera coherente las imágenes obtenidas por los telescopios buenísimo Freddy gracias hoy están muy buenas las preguntas acá Marcela cae te pregunta cuál es la diferencia entre los datos obtenidos por ALMA y el que está en construcción se refiere a Vera Rubin al Vera Rubin el telescopio Rubin es un espejo por lo tanto estamos hablando de frecuencias ópticas en el rango óptico de 350 nanómetros hasta el infrarrojo cercano 1000 nanómetros ALMA es una estación de radio que no opera con espejos opera con discos y sus detectores son de otra naturaleza no son cámaras son detectores de radio son oídos Rubin ve el universo ALMA lo escucha y por lo tanto lo único que podemos diferenciar ahí es que somos capaces de abstraernos e imaginar que nuestros oídos sean ojos qué cosa veríamos formas extrañas otros puntos con más ruido que otros con más fuentes que otros por lo tanto ALMA apunta a otros fenómenos desarrollados en otra escala del universo que ópticamente no somos capaces de super muchas gracias fred aquí tenemos gracias fred y gris staffman saludos a digo tapia otra pregunta hernán herrera dice cuál es su visión con respecto al proyecto Rubin es el esfuerzo más grande en esta disciplina realizado en toda la historia y actualmente cerca de completar fabricación porque como hemos mencionado los proyectos europeos y gran magallanes son aún más grandes que este pero están en fases de crear sus blancs sus espejos corte de cerro y algunos años detrás de Rubin Rubin es la punta de lanza de la gran astronomía terrestre que es el desafío de la próxima década como he mencionado Rubin no es tan grande como esos proyectos pero apunta a ser más rápido que ellos digamos es la diferencia entre un cañón y una metrallera excelente gracias Freddy Lucía Medina hola Lucía ¿se observa día y noche durante todo el año sin interrupción? Rubin y aquí es una buena pregunta que podemos tocar con alma el observatorio óptico no puede trabajar con sol si nosotros apuntáramos estos espejos al sol la convergencia de rayos y calor hacia el foco derreriría la cámara derreriría el telescopio y derreriría actualmente todo el edificio los instrumentos ópticos no pueden ser operados durante el día tenemos que esperar que caiga la noche para poder hacer la ciencia requerida en ese respecto alma es diferente porque alma como no observa óptico si puede observar con luz de día a mediodía en la mañana en la tarde y con condiciones atmosféricas incluso mucho peores que las que limitan que las que limitan a los telescopios ópticos en resumen el sol es una fuente de radiación muy grande en todo el espectro X lumínico radio etcétera y ningún instrumento que no sea específicamente diseñado para ese respecto puede apuntar hacia él gracias Freddy hoy una completísima respuesta dice el cableado es el mismo de internet global o tiene un cableado particular es cableado el cableado marítimo global va por el camino lo podría resumir en esta manera estos datos no son satelitales los datos de Rubio son tan grandes que van por medios físicos desde la montaña hacia la serena y desde la serena hacia el circuito Reuna de Universidad de Chilena hacia Valparaíso y de ahí hacia el océano para salir rumbo a Estados Unidos pero tomando esta vez dos caminos uno por el océano y otro a través de Sao Paulo Brasil este creo que es el nodo internacional al que refiere la pregunta ambos convergen en Boca Ratón en Miami para entrar a terreno digamos físico y afuera del mar estadounidense y desde ahí son derivados a dos diversos centros en Estados Unidos y otro en Francia otra vez por cable submarino internacional no son específicamente dedicados para LSD algunos tramos sí por lo menos el tramo Valle de Elk es absolutamente pionero es nuevo no existía gracias Freddy hoy buenas las preguntas muy específicas las preguntas start start grace girl que buena que imagen magnífica muchas gracias tomaso marquiori de salud desde venecia desde la EIE group chao tomaso grace río dice hola buenas tardes me encantan sus charlas a que bueno grace nosotros también nos gusta organizarlas para ustedes cuál es el nivel de inglés requerido para los técnicos es una buena pregunta porque transversalmente hemos recorrido el mundo entero en este viaje y el idioma basal es el inglés junto para alemanes asiáticos chilenos u otros la comunicación es fundamentalmente escrita pero con una gran componente oral en un inglés que requiere un paso más que el conversacional porque el volumen de conceptos técnicos detrás de los diferentes frentes de ingeniería de estos desarrollos no son triviales y podrían marear a un conversador común pero eso no quiere decir que no lo deje intentar por favor proceda exacto y el inglés y por qué el inglés porque es el idioma más fácil de aprender el inglés no reviste ningún nivel de complejidad comparado con el alemán para que podamos decir el chino y otras lenguas el inglés es de muy muy amplio acceso y está virtualmente por todas partes acá Fabián un saludo para Fabián un abrazo muchas gracias Fabián excelente dice Ignacio super bien explicado Nicol dice Marcela gracias por la respuesta y nuevamente Marcela nos pregunta con esta tecnología se podrá ahondar en el estudio de agujeros negros absolutamente absolutamente los agujeros negros son fenómenos astronómicos que no emiten luz al contrario la absorben por lo tanto no podemos observarlo directamente y solo podemos entender su misteriosa evolución observando los efectos que generan a su alrededor que tienen dimensiones muy atrás en el tiempo y de muy alta resolución que permiten instrumentos solamente como los que están en desarrollo en estos proyectos digamos con un telescopio casero por poderoso que sea estos fenómenos no se pueden concebir gracias Freddy saludos a Freddy de Víctor saludos a Freddy de Pedro Egea Pedrito ¿cómo estás? Robledo saludos a Robledo saludos a Robledo Marcela que te dice ¿qué se siente el trabajar en un proyecto tan espectacular Freddy? estrés es un privilegio participar en el desarrollo de esta clase de ciencia en nuestro propio país como mencioné en algún momento en la charla más allá de que los equipos vengan de diversas partes del mundo es aquí donde viene que nacer el capital humano para entender estos aspectos más allá de que traerlos afuera existe la opción va a existir en ELT va a existir en GMT y como hemos mencionado de amplio espectro de carreras esto no es una sola ingeniería o una sola ciencia es multidisciplinario transversal que requiere administración logística software seguridad enormes conceptos de transporte política son pueblos en sí mismos estos proyectos gracias Freddy por tu punto de vista acá Tomaso Marquiori pregunta ¿cuáles son los porcentajes de trabajo desarrollados por los diferentes países del mundo? seguramente se refiere a los porcentajes de trabajo de cada país en el proyecto de RSCT en Viralumi uno podría calcularlo de diversas maneras podría partir por físico y definir en tonelaje entregado pero no es exactamente a donde quiero ir porque a diferencia de otros proyectos grandes en el norte de Chile la astronomía no tiene producción aquí al final del día no se vende nada acá no hay kilos metros o toneladas extraídas o negocios realizados lo único que hay es una incertidumbre respecto a qué es lo que vamos a finalmente ver respecto a la pregunta que plantea Tomaso en términos de la envergadura que han tenido que abordar los contratistas extranjeros y esto es no es algo oficial de proyecto sino como como lo veo yo ante la pregunta el desarrollo del telescopio es lo más grande y lo más complicado en este caso el contratista español en Asturias ha abordado aproximadamente un 50% de la complejidad del proyecto la cúpula desarrollada en la maravillosa ciudad de Venecia en Italia corresponde alrededor del 15% y también el esfuerzo hecho por la cámara de recubrimiento en la ciudad de Dresden en Alemania como se mencionaba también incluye un 15% las obras civiles del edificio desarrolladas en Chile en ese margen el telescopio es dentro del proyecto de construcción la parte más compleja estoy siempre dejando afuera de este cálculo el espejo que como hemos dicho es sencillamente invaluable super acá Sergio Pizarro felicita Freddy por la excelente presentación Héctor Suet hola Héctor ¿cómo está? pregunto hola Freddy ¿qué desafíos han tenido que superar durante la etapa de integración? estamos en horario para adultos ¿o no? si no para referirme en grosos términos ¿cuál es el desafío más grande de esta secuencia? la ansiedad todos los que están participando en este proyecto lo quieren ver listo mañana y es necesario digamos poner paños fríos a cada una de las materias que están desarrollando y crear un tren y ser capaces de converger un flujo ameno sin incidentes sin estrellarse sin generar caos desde todas las partes del mundo hacia la serena y de la serena hacia el valle y hacia el valle hacia la montaña cada pieza en su sitio cada cosa en su lugar este timing esta secuencia es sin duda la parte más desafiante del proyecto porque si dejamos que cada uno avance por sí solo vamos a generar un caos que va a provocar atochamiento en la construcción la secuencia detrás de cada cosa siempre lo comparamos como jugar ajedrez con piezas que pesan 40 toneladas que valen 10 millones de dólares no puede fallar cada cosa la tiene que tener clara desde antes en la medida que los sistemas se complejizan este ajedrez al final es multidimensional ni siquiera es en un tablero en la presentación se ve el camino de la luz en los diferentes espejos M1 M3 y el secundario o sea el primario el secundario y el terciario entre ellos se encuentran las cámaras de observación ¿en qué ocasión se usaría la perforación del centro? déjame ver la escena para ver si la podemos ¿podrías Manuel colocar la presentación? por mientras ¿lo puedes ver Manuel? sí ahí lo estamos viendo a la pregunta básicamente en todos los telescopios de esta envergadura el punto central el medio de los telescopios es un punto ciego y por tanto no existe material óptico o de recubrimiento específicamente en esas áreas el espejo secundario tiene un vacío para permitir el sostén de la cámara en ese punto la cámara no tiene punto ciego la cámara ya dejan de ser espejos son lentes y la luz es recolectada al final en el plano focal pero este es el punto ciego de la luz del secundario no sé si me puedo explicar no sé si estoy saliendo pero es lo que quería apreciar si Fred si Fred está saliendo si está viendo la presentación en rigor y esto si ustedes entran al diseño óptico de telescopios menores de un tamaño casero 10 pulgadas 20 pulgadas existen configuraciones diversas hay múltiples por lo menos cuatro y dentro de ellas otras más que permiten colocar las cámaras en diversas partes del telescopio detrás del espejo primario detrás del secundario un prime focus un un etcétera que tienen al final impacto en el campo en el tamaño de cielo que puedo ver en este caso el diseño pionero del SCP permite tener un telescopio que tiene un campo muy grande en un formato pequeño y compacto un gran angular super Juan Fabrega muy clara la explicación dice un saludo para Freddy Marcela le recomienda yoga Freddy Tim Daniel Tim Daniel saluda a Freddy y pregunta ¿hay alguna estimación sobre cuántos exoplanetas se descubrirán? no te lo podría plantear de esta manera la cámara de Ecam que hemos mencionado en Cerro Tololo que está en funcionamiento de una operación descubrió más de 4.000 galaxias enanas en torno a la Vía Láctea en 6 años de operación aproximadamente y cantidad de otros cuerpos extrasolares más allá del cinturón de Pulquier y Tololo es un espejo de 4 metros con un campo de vista aproximadamente de 3 para Deca las capacidades con el doble de espejos son aún más vastas como se ha mencionado la capacidad del SST de observar noche tras noche grandes secciones del cielo y a la vez compararlas con las medidas anteriores para detectar cambios y lanzar alarmas en estos cambios van a trastocar definitivamente la manera en que se descubran nuevas cosas esto va a ser de todas las noches nuevos descubrimientos Gracias Freddy Julio Constanzo dice muy buena presentación Marcos Núñez tremenda presentación un abrazo desde Tololo Tomás Amorkeori le agradece a Freddy Julio Constanzo pregunta ¿Cómo Rubin Observadores se verá afectado si el proyecto Starlink sigue creciendo? ¿Existe alguna prioridad a la data que vendrá Rubin sobre Starlink y su proyecto en internet y Francisco también pregunta lo mismo ¿Cuál es la postura de la comunidad astronómica respecto a los satélites Starlink? Bueno con respecto a Starlink es un proyecto que estaba recién empezando y es algo que todos los observatorios están monitoreando y es algo que está actualmente en conversaciones más allá de la posición del observatorio en realidad es simplemente de 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 observatorio Jaure básicamente estar monitoreando cómo se está dando eso y y obviamente esperar y estar en conversaciones de de ver lo que ocurre ¿Ya? No sé si tú querías agregar algo más Freddy quizás para los que no están familiarizados con el nombre el proyecto Starlink es parte de la empresa SpaceX de Elon Musk Tesla en Estados Unidos donde ya ha lanzado al espacio una miriada de satélites pequeños con el objetivo de rodear la tierra de capacidad de internet satelital hacia el espacio ¿Cuál es el problema? De noche estos elementos son tantos que pasarían por sobre nuestro campo de vista básicamente nos arruinan la foto y generan estas líneas en la observación de los astros los observatorios han oficialmente manifestado una preocupación conjunta para esta contaminación oficial esto debe manejarse a un nivel global porque el impacto es grande no es no es desarrollar un survey y una capacidad telescópica para explorar un cielo que está a la postre siendo contaminado por otros muchas gracias junto con la pregunta perdón Javier Fuentes pregunta ¿Cuál será el espesor y peso del espejo primario? El espejo primario como tiene dos curvas diferentes dentro de sí tiene una forma no tan intuitivamente cilíndrica es un cilindro hacia el exterior pero hacia el interior es muy fuerte tiene aproximadamente un metro de alto digamos desde el suelo hacia las caderas y 8.4 metros de diámetro y va es cóncavo hacia adentro y termina no más de 15 20 centímetros en el agujero central el peso es alrededor de 16 toneladas de boros climáticos Marcela dice muchas gracias Fer y Manuel por su tiempo la presentación simpatía y por acercar la astronomía de nada nosotros estamos muy contentos de llevarle a todos ustedes la astronomía un poco de astronomía un poco de conocimiento y entrenación en esta época de cuarentena para muchos y Cadur dice Freddy participará en Chile en especial con el supercomputador de la Universidad de Chile en los datos del telescopio Rubén no sé lo que quiere decir no sé si tú lo entiendes Freddy es una pregunta la que está apuntando una de las razones para poner énfasis en estos proyectos es que necesita mucho apoyo en software más allá de astrónomos el proyecto del SCT Rubin interno está dividido en tres áreas de la más grande es la de reducción de datos la cantidad de profesionales en supercomputación en hardware en programación y al final en astronomía que necesite este proyecto es basta y participan instituciones chilenas en este esfuerzo en el manejo de los datos y en los centros de supercomputación que hay en Santiago super, muchas gracias Freddy bueno veo que no hay más preguntas bueno les damos muchas gracias por participar en el NourLab en vivo de hoy y por supuesto agradecer a Freddy por toda la disposición que tuvo por su tiempo sabemos que estaba muy muy ocupado el día de hoy pero hizo un espacio en su apretada agenda para poder conversar con nosotros así que Freddy un abrazo cerrado en casa a la distancia espero y nos vemos pronto muchas gracias Manuel y a la amplia convocatoria muy interesantes las preguntas creo que si tienen más consultas las podrían dirigir Manuel a ti a algún canal para continuar con cualquier duda que tenga la audiencia claro que si nos pueden dirigir las preguntas a través de este chat o si no escribirnos a través de las redes sociales estamos monitoreando todas las redes sociales así que esperamos que esperamos a los de sus preguntas y estaremos felices de contestar para tomar las últimas dos preguntas que están en línea la magnitud depende de la observación propia o del dato ya reducido pero está en el orden de 24 y medio a casi 28 niveles de magnitud y cuál es la diferencia que tiene el espejo con otros es que son dos espejos en uno generalmente un telescopio tiene un espejo primario y un secundario y después los instrumentos Rubin tiene dentro del espejo primario un terciario que permite tener esta geometría corta y compacta para un gran campo de vista es como un gran angular una cámara que muy cerca puede tomar un amplio campo o o estaba el VIN v el ve el ve el вор o i todo o o o o o o a